No me sabes cómo vas Y cómo salte Porque no sufrí Lo más alto Que yo pueda Solo para verte Y dar hacia ti Y amar tu atención Hacia mí Necesito de ti Señor Necesito de ti ¿Vale? 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 Estamos vientos dentro de mi corazón Por el salé, que bonita eres Mi amor, para recitar Por el salé, que bonita eres En la calle que oro, para recitar Por estas calles yo voy a caminar Baile te ojo, para recitar Por estas calles yo voy a caminar Baile te ojo, para recitar En el cielo hay una hora Una corona va a elevar Si tú te duermes, tú no vendrán En el cielo hay una hora Si tú me duermes, tú no vendrán Y tú corona Le regala, le regala, le regala Santo, 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 decía los querubines Santo, 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 decía el Señor Jehová Santo, 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 el Dios me lo reí Aleluya ¡Boy a Dios! Aleluya Hoy, 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 si no adentro de la tierra, hoy, todo el mundo no está en su miedo, no pasarán. Más tu palabra no pasará, el cielo y el tierra no pasará, más tu palabra no pasará. No, no, no pasará, no, no pasará, viendo la gloria de Dios, viendo a los que esperamos que Jesús salvo, dejando en la campaña, viendo la gloria de Dios, viendo a los que esperamos que Jesús salvo, los todos sanaban, los ciegos venían, oscuro crecía, Jesús salvo, los todos sanaban, los ciegos venían, oscuro crecía, Jesús salvo, y todos esperaban, la gloria de Dios, y todos esperaban, la gloria de Dios, la iglesia le daba, la gloria de Dios, la iglesia le daba, la gloria de Dios, con la sede de mi nombre al Señor, 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 que yo quiero servirle con amor, con la sede de mi nombre al Señor, Señor Jesús, Señor es mi amor, salva que es mi alma perdida, yo soy alado, por el corazón, salva que es mi alma perdida, yo soy alado, por el corazón, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! 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 Que estaba vacía por un poder, santo, 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 el cielo es perdida. Santo, 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 el cielo es invencionada, santo, 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 el cielo es libre. Por ser de la tierra, por ser de la tierra, por ser de la tierra, por ser de la tierra. Como la que viene, estará su verano, como la que viene. A la medianoche, llegó el escondo, y las fiestas mal apresuridas fueron coles. A la medianoche, llegó el escondo, y las fiestas mal apresuridas fueron coles. ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria Tú me amas de pena, me amas de pena que puedes salvar al peñador. Me amas de pena, me amas de pena que puedes salvar al peñador. Y si tú me estás, Cristo Jesús, que te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que puedes salvar al peñador. Y si tú me estás, Cristo Jesús, que te perdonará. ¡Amen! ¡Aleluya! Una mirada de fe, es la que puedes salvar al peñador. ¡A en la gloria! A laised a gloria, t6 con la gloria de Jehová. Si el pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, a bajar con la gloria de Jehová, con la gloria, a bajar con la gloria, a bajar con la gloria de Jehová. Si el pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, a bajar con la gloria de Jehová, 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 con la gloria de Jehová ¡Aleluya! 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 Yo vine a buscar, fuego en el altar Yo vine a buscar, fuego en el altar ¡Juego santo en el altar! ¡Juego santo en el altar! Yo vine a buscar... ¡Aleluya! ¡Aquí estoy multa! ¡Juego en el altar! Fuego santo en el mar Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Es un hombre gloria Es un hombre gloria Es un hombre gloria Es un hombre gloria Cuando la arena libertad Cuando la arena libertad Cuando la arena libertad Cansa las almas de Dios 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! Al poder, al poder mente coste Si sigue el poder de Dios Solo darle la libertad Solo darle la libertad Se pasea, se pasea, el rubio de Galilea, se pasea, se pasea, el rubio de Galilea. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se está moviendo el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Sólo daré la libertad Sólo daré la libertad Sólo daré la libertad Yo no la de la libertad, si se puede, claro que se puede, si se puede, claro que se puede, aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios. La vida danzaba y el alma tocaba, la vida andaba y el alma tocaba, el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios. Que se muera, 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 que se mu Así se alaba al santo, Espíritu de Dios Así se alaba al padre, así se alaba al hijo Así se alaba al santo, Espíritu de Dios Espíritu de Dios, sálame a danzar Espíritu de Dios, sálame a danzar En el Espíritu y en verdad, en el Espíritu y en verdad ¡Aleluya! En el Espíritu y en verdad, en el Espíritu y en verdad ¡Aleluya! ¡Gloria! Santo, Santo, Espíritu Santo Santo, Santo, Espíritu Santo Santo, Santo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 en este lugar en el vente de Dios ahora, suerte de Dios ya que se llegue ya que se llegue recibe el poder de Dios recibe el poder de Dios al presente, al presente oh aleluya aleluya poder, poder poder, poder hay poder solo los puertos no alaban solo los puertos no alaban usted que está vivo de la gloria usted que vive de la honra oh poder de Dios poder de Dios si no te bendice no te vas si no te bendice el Espíritu Santo no te vas si no te bendice el Espíritu Santo no te vas oh el poder el poder el poder gloria a Dios aleluya gloria a Dios dale tu alabanza y lezca Dios de los cielos en esta hora aleluya dale tu mejor alabanza el Dios de la gloria aleluya Él está en paz aleluya Él se mueve mejor de los hombres se reúne en su nombre ahí está el Espíritu de Dios ahí está el Espíritu Santo aleluya Padre te damos la gloria de esta hora que vaya a sorrir el día de la ansia que esta maldita día vaya a sorrir Padre te damos la gloria Espíritu de Dios llena todo este lugar de siempre una vez más Espíritu de Dios llena todo este lugar de siempre una vez más con poder con poder la sienta una vez más llena todo este lugar con poder con poder la sienta una vez más llena todo este lugar Espíritu de Dios llena todo este lugar de siempre de siempre con poder la sienta una vez más Espíritu de Dios llena todo este lugar la sienta una vez más llena todo este lugar con poder tu la vez más con poder con poder con poder la sienta una vez más llena todo este lugar con poder con poder con poder lena todo este lugar con poder con poder con poder Si te digo, Jesús vendrá, y todo lluvia, Él me cederá. Más llover, más llover, abre las puestas del cielo, más llover, más llover, abre las puestas del cielo. Amoste que te quiero, Jesús, origen, todo lluvia, makeup,信 Callate, Jesús, origen, todo lluvia, él me cederá. En el misterio de tu presencia En el ser tu poder En los que estamos aquí Y en ti, Jesús Y lo que harás Señor, Dios En el misterio de esta noche En el misterio de tu corazón En el misterio de tu corazón En el misterio de tu corazón Aleluya Y lo que harás Señor En el misterio de tu corazón 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 ¡Gracias!